¿Tiene el loco aquí ahí? Peor sea el cubano, mi nombre es Juli Solis, se acabó la pelea. Kevin Brown gana su combate por la vía rápida frente a un oponente que vino a pelear, no vino a perderle el tiempo. Un oponente que con su tamaño pequeñito demostró que tenía calidad y que le dio los asaltos necesarios al boxeador cubano como para tener que pelear esta noche. Pero Kevin Brown se levanta, ahora en este momento está firmando, recibiendo su billete. Espérate, está cobrando, está cobrando. Ahí le están pagando su cheque, que es lo que hacen. Ahí les tengo un video de cómo los boxeadores cubanos, los boxeadores, después de pelear, cómo les pagan y toda esa vaina. Pero bueno, eso se los voy a enseñar más adelante. Ahí Kevin está con la comisión, le están pagando. Pero Kevin Brown gana su combate por la vía rápida. Y el boxeador cubano en Orlando esta noche se va de 3-3. 3 knockouts, 3 buenas peleas. Bueno, dime, ¿qué pasó, Marco? ¿Qué pasó? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué te pareció la pelea de Kevin? No, muy bien. Me gustó que peleó buenos asaltos. El enanito vino a pelear, bueno, vino a fajarse, dio muy buena pelea. Y eso, no, no, de malo, nada. Eso es muy necesario para un boxeador con poca experiencia. Yo creo que cuando son peleas así como esta, es bueno que la experiencia de los rounds las gane. Claro, claro, eso sí, eso es mierda. Eso es muy buena pelea, muy buena pelea, muy buena pelea. El primer asalto no prenderá. No, y es más importante que lo muestre a que sea de esa manera. Así mismo, así mismo. Ah, y ganó Frank Sánchez por la vía rápida también en Brooklyn. En el noveno asalto. ¿Ya terminó con la comisión? Ya terminó con el billete. ¿Cos, you think he needs stitches? ¿Ya? Se jodió la noche Kevin, tiene que ir para el hospital a ponerse stitches. Tiene que irle a ponerse puntos Kevin. No, se los va a la papá. Ah, ya. Claro. ¿Pero lo van a llevar a ponerse puntos? No, el doctor no. ¿Viene? ¿Viene aquí? Ok. ¿Pero no se ha ido? ¿No se va? ¿No le van a decir porque se va a ir? No, no, yo vine para acá y allá. Ya. Ya, ok. Se ha dejado los ganchos tanto abajo que con el fin, ¿entiendes? Sí, sí. Yo creo que lo está trabajando a mantener a distancia y darle los suines, ¿cómo se llama? Ahí viene, ¿no? Ahí viene. En distancia, como le dice. Sí, sí, sí. Yo le doy una vez a vaciar porque le metí el suine. Uh, vamos a bailar en vivo en Boxeo. ¿Cómo le ponen punto al Kevin en el rote? Sí, ya hay distancia. Él puede pelear varios asaltos, no solamente que venga el contendor y que un asalto se va allá. Sí, sí. ¿Te da más experiencia? Claro, porque en el gimnasio uno trabaja ocho. Oh, eso es lo mejor de la noche. ¿Es lo mejor? ¿Ah? Está cortado bastante. Es la misma pensión del público. Pero estaba bien físicamente porque él trabaja en el gimnasio, que es un boxeador fuerte. Lo que se me hizo un poco incómodo porque es un boxeador chiquito. ¿Y es donde vivo? ¿Cómo dice? Ah, ese es chiquitico. ¿Cómo te vas a ganar ese chiquitico? Pero el chiquitico es incómodo. No, vino a pelear y le estaba metiendo duro los piñazos duros, el ya duro. Pero es un boxeador que vino a pelear y igual la gente cree que porque está chiquito. Dale, quieren que le voy a poner los puntos. No quieren que te acerque Marco. Marco, Marco, dijo el doctor que acércanos. ¿Ale, acércanos? No, 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 no. Muchas de las cosas que yo he oído en vivo, yo las digo a propósito. Ahí pueden ver el rostro de Kevin Brown que lo tiene cortado y le van a poner puntos ahora. Y el mando de Kevin me dijo que esto no lo firmara, pero tú estás loco, eso es lo que vine a firmar yo. Pero bueno, lo más importante tiene la cortada, pero se ve físicamente que terminó. Sí, no, fue una buena pelea, a mí me gustó. Como si no hubiese peleado. A mí me gustó que vimos una pelea donde Kevin Brown... Le tuvieron que sacar un poco de... Claro, claro, vimos lo que hizo en el gimnasio. Vimos que se entrenó, vimos que se preparó. Ya, te coyeron alante. Sí, vamos a comer, ahí en el restaurante está abierto todavía. La gente mía iban a salir y se agotaron, se quedaron en el apartamento. Sí? Es que es difícil, pero no está contando todas las semanas, ven aquí. Mi esposa también. Está cerrando en los partes de sus caminos, la única manera. le van a poner puntos en la cara y estamos aquí colados a ver si no nos dicen que no podemos grabar no están diciendo que no pueden grabar pero si a mi me dicen algo yo no estoy grabando tú estás grabando algo yo tampoco yo estoy grabando el teléfono tú estás viendo un video este es el mejor matchmaker que tenemos aquí en la historia del boxeo el tipo que gana más dinero dinero y dinero y dinero un poquitico pesado pero bueno por lo menos aquí estamos marco que es lo importante quien no que coño tú estás hablando de lo tuyo es lo mismo es lo mismo que la corta de un cabezazo ¿Fue el cabezazo en la cortada? Si ¿Fue el cabezazo? ¿Estás grabando? ¿Yo no? ¿Dicen que no podemos grabar esto? ¿Cómo yo lo voy a grabar? A mí me dijeron que yo no podía grabar Yo no voy a grabar A mí no me dijeron nada en vivo Debe haber un cheque para la prensa ¿Claro? 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 Debe que tienes un gato Buena gata Buena gata ¿No? Fue una gata No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, está profunda, sí. Sí, casi, casi le veo a los mondongos. ¿Tú crees que Kevin va a tener miedo? Está muy sangaletón Kevin para estar teniendo miedo a un acortadito. No, eso sí no. Ya, olvídate, ahí no hay caga bonita más nunca. La muchacha, la que no lo conoció antes de hoy, más nunca lo va a ver bonito. Con una. Y enamorada para toda la vida. Enamorada, Marco, Marco, Marco. Y nos está viendo en vivo, Marco, nos está viendo en vivo. Coño, Marco, está que te queda problemático, Marco. Dije que no se enamorada. Mira, fue Marco, fue Marco el que le dejó. O sea, que no se enamore de nuevo. No, él no se enamore de nuevo. Dije que de ahí, no se enamore de nada. Que a mí que me dijo que era un hombre fiel. Con la vida. Y con esos puntos, más ahora todo. Oye, que no hay cagada con ustedes, compadre. Mira. Dime, dime, dame el cheque. El cheque está haciendo para mí, tranquilo. Aló, aló señora, ¿cómo estás? Habla Marco, de un bolso de Colombia, que está ocupado con una estiguera que hay que para hacer una herida a Kevin. Es pasión. Dile que vea, porque soy cubano en vivo y va a saber qué es lo que está pasando. Que siquiera hay que comer, que siquiera hay que comer para una vez, hay que comer en la cafetería. ¿Me está apretando a mí, señora, o a él? No, 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 no. Dale, perfecto. Yo creo que sí, quizás de chocobano, lo que sea. Bueno, dale, muchas gracias, señora. Chao. Y ese no cree que ahora, ¿verdad? Y a mi hermana también es una muerte. Mi hermana y el médico. No, y aunque tú no lo creas, Kevin, está poniendo mano y todo eso. Te va a fuertar tú, la fea. ¿Mili, me estás sabiendo así? Sí. ¿Vale que le manda un beso? Castillo dice que te manda un beso. Que no te preocupes, que no va a ser bonito, pero va a ser igual de bueno. Me preocupa la ceja, men. Me preocupa esa ceja. La veo muy pegada en la nariz ahora. Es que la ceja antes era horizontal, ahora es como vertical. El pobre doctor, ahorita nos manda para el carajo. Pero ese fue el enfermero el que lo hizo perder. Ajá. Sí, pero no canta virtual hasta que no te venga en el espejo. Yo creo que el chiquitico se le mató. Yo creo que el chiquitico se le mató, Kevin. Oye, le hice una cosa. El doctor Juan Manuel, bueno, ese chiquitico sí le siguió golpeo. Y no, no se caía. Kevin, ¿te habías cosido la ceja antes? Una vez. Una vez. Ya dice Kevin que sí, que se la había cosido una vez en casa. ¿El doctor es lo mejor que este o es quién es? ¿Eh? Al final le... A ver cómo quedó. Pero bueno, lo que va ahí, cómo tú ves el agua, cómo tú sientes ahí. Nada, está terminando, Kevin. No queda mucho. Y déjame decirte que estoy impresionado con Jesse. Jesse no está ni temblando. Si soy yo... ¿Ese hombre nació pa' eso? Sí, nació pa' eso. ¿Ese hombre nació pa' eso? ¿Es un primero? Y si era para mi con una buena. Era para mi con una buena. I think the next time you can do it on your own, Jesse. You don't need the doc anymore. No, no, no. I'll help the doctor. We're going to split the $10,000. One more, Kevin. You look pretty, huh? Kevin, uno más allá, Kevin. Oh, my back. Yeah. Oh, that's right. That's why I put the chair there and sit down. I forgot about it, right? No, it's there. Yeah, go ahead. Go ahead, go ahead. I know you've passed the $16,000. It's so hard. There we go. There we go. There we go. No, we can't come in. It's like, you have to let this one up. Yeah. Yeah. I think it's Vineyard, yeah. Yeah. What was it that it's been an eye on? No, because it is the only one up here. It's the cinema, but. It's the only one up here. Exactly. ¿Listo? ¿Listo? Marco, si sabes que si pones eso en real te joden la monetización, ¿verdad? Sí. ¿Qué hago porque fue una herida? Willy, you got that knockout, ¿verdad, Willy? I have it. I have it in two little nice videos. I have it in a real and I have it in a good... That was unbelievable. That was beautiful. I didn't have Ariel. I turned off the video and within one second he gave a knockout. That's boxing. Willy, how many times have I done that? What happened, guys? I know. That used to happen to me with Mike Tyson. At the time. These are clean. Those are very... Do you guys want them? Does anybody want scissors? He wants scissors. Hold on, Kevin. Hold on. Actually... Oh... We're done, man. Hey, did your buddy that took the pictures from ringside, can he get any pictures? He gave it right there, Michael. Oh, Marcus, can you get pictures? You know Mario Serrano, aren't you? Yeah, but I don't have pictures for the fight, no. Did you want to lose a session? No, I don't have any time. No, it's just after the fight. No, I don't have any time. I got this. Two, six. Six. No, 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 no. Can you see that? I'm so sorry. How many are we doing? Do you want to count? I'm so sorry. You got one more. Yeah. Six. Six. Yeah. So what I do is... Look, so you can see... Oh, you can see the phone. You can see the phone. The phone is red. It says, the camera. So you can see the camera more beautiful before the operation. Doc, are you a plastic surgeon? You make him look cuter. Yeah, yeah, yeah. He looks handsome now. No, 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 no. On the stage? Six. On the stage. On the stage. I have ten rounds on the second fight. I have ten rounds on the second fight. And now he's in shape. This is a bad one. There we go. Now we'll just do that. You need a beer now. I'll just do that. ¿Tú sabes cuántas muchachas están viendo el video en vivo y están diciendo, ay qué bonito es Kevin? A lo menos son una piel de vieja, pero bueno, por lo menos son mujeres. Están diciendo, mira qué lindo es Kevin, Dios mío, mira esos labios. Oye para eso, mujeres satan nomás viendo el show guano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, lo que haces es grabar, grabar y pegarlo, y luego corta, ¿sí eso? ¿Pullo eso? Ok, lo corto, y corta, y en el fin de ahí, corta y luego corta. ¿En una semana, ¿no? Sí, en siete días, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, 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 no. Si, 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 si. No escuche a esta gente. ¿Usted está hablando de lo que es hombre? Ah, eso le va a costar carísimo, le va a costar. Lo voy a poner en la prensa. No, si siente. No, no, no te vas a dejar, no vayas a poner agua ahí, ¿ok? Nada de agua por tres días, ¿ok? No, no, he said it can get wet, pero don't soak it. Te puedes bañar, pero no pongas eso abajo del chorro. Te puedes poner una curita ahí o algo, si te va. Déjame ver, Kevin. Nada, está bien, está bien hecho, eso no te va a quedar cicatriz ni nada, te quedó bien hecho. ¿Vas a tener más cicatriz de este lado que de ese lado? Pero mira, es la misma herida, igualita, que tienes aquí, es la que vas a tener ahí, la misma, igualita. Ya se igualó, ya, ya se igualó, no, yo creo que este es menos. Kevin, man, se acerra, quedó en el lugar de equivocado. Felicidades, te queremos. Estamos muy contentos contigo. Hay gente por la calle ahí que se paga de gratis, que tiene elementos de peñal de gratis. Mira, ahí, todo el mundo te está pegando afuera. Dice, voy, le dice que lo estamos pegando afuera. Kevin, varios boxeadores que vinieron con dientes de oro se los han quitado. ¿Algún día tú piensas quitarte los dientes de oro o no? Sí, ya has pensado en algún momento en quitar de los dientes o no? Yo me lo he quitado. Ah, mira. Lo he quitado y una vez me lo puse en el mojo. Ya cuando me lo quité, ya no me lo puse. No, no, lo tiene que vender ahí en un poncho de esos. No, 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 no. No, 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 no. A la persona más importante de tu vida. Y en este momento, la persona más importante de tu vida son las muchísimas gente que nos están viendo y te están viendo en vivo ahora mismo y te vio ganar. ¿Qué tú les dices? Ya, ya te trajeron los guantes. Muchas gracias una vez más por el apoyo a todos los seguidores de la página y gracias por el apoyo que me dan tanto físicamente como online. Me siento bastante agradecido porque sé que el público es bastante y he crecido en público. A la gente le gusta lo que ve, mi bolseo. Desde el principio yo dije que no se perdieran en este combate, soy un bolseador que habla público, soy de público. Mi bolseo es agresivo, si hay que bolsear hay que bolsear, pero bueno, mi bolseo le gusta mucho a la gente y esto es uno de los tantos triunfos y tantas cosas que en la carrera de Kevin Brown va a existir. Porque, como siempre digo, Kevin Brown va por metas ambiciosas, por caminos grandes y ustedes saben, siempre por la victoria es lo que un guerrero siempre piensa. Un mulatico bonito. Ja, 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 Kevin. El Kevin. Ya puede cambiarte ya. Lo tengo. Dice decir que ahora sí paras un lobo. Un lobo que ya comió. Que ya comió. Kevin ganó por la vía rápida en el acerto número 6 y en unos minutos vamos a estar subiendo la pelea. Y el nocao y todas esas cosas lo vamos a subir, pero ahora mismo andamos en esto, andamos grabando en vivo y son mil cosas. Pero en unos minutos vamos a subir el video que tenemos del nocao, muy bonito. Gana Kevin por la vía rápida en el acerto número 6 de su pelea esta noche. Dos victorias profesionales, dos nocaos. Ahí vemos el orgullo de su entrenador Bob Santos que lo abraza con mucho orgullo porque sabe la importancia que tiene la victoria de esta noche. Ahí vemos a Rich también como lo abraza. Pero hoy se ve bueno, mi nombre es Julio Suárez. Revenemos en vivo en un ratico. Gracias a todos ya Kevin se va a cambiar y salimos para afuera.